¿Por qué son importantes las cifras? No son importantes porque se ve morida de los gráficos y nos muestra gráficamente lo que va a pasar, sino porque nosotros ocupamos cifras para todo el día. Lo ocupamos cuando eligieron la universidad, ¿no? Sabemos que rápido impedía la universidad, que fue el modo de... Entonces tomamos decisiones y el riesgo diario que tomamos, lo tomamos tomando encuestas, cifras. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer en política pública? ¿Por qué no lo vamos a hacer cuando queremos resolver el problema más importante de Latinoamérica y la deuda más importante de Latinoamérica es la pobreza? ¿Por qué no queremos evaluar ni ocupar evidencias para mejorar la situación en las que estamos? Nosotros siempre, los economistas, siempre decimos que las cifras son importantes y es lógico, es lo que hacemos. Yo no digo ni nadie, pero nosotros pensamos que es lo único e importante, pero es una parte de la ecuación pública. Tener evidencia, al igual que nuestra vida, para tomar decisiones, si nos compramos, ¿qué hace? Si estuvimos acá, ¿dónde vamos a vivir? Tener cifras es relevante. No es todo, pero es relevante. Y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy día. Lo que habló un poco, quien me doy día, fue hablar de lo que ha pasado descriptivamente, ¿no? Lo que nosotros decimos es que es una evidencia descriptiva. Miramos, miramos fotos, esto ha pasado, miren lo que pasó con las remesas. Lo que pasa con esa tipo de información es que nos da luces de dónde enfocarnos. Las remesas es un tema importante. El tema de la elasticidad, con el crecimiento, es algo importante. La productividad es algo importante. Entonces nos damos luces de dónde enfocarnos y empezar a mirar. Porque la pobreza es multidimensional y por ende pueden ser muchísimas las razones que la causan. Entonces la evidencia descriptiva que hizo Quino, que nos da la primera luz, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a hablar aquí es la evidencia como herramienta para reducir la pobreza, pero la evidencia causal, nosotros decimos. Bueno, ¿quiénes somos? Somos una red de 88 académicos que, bueno, reconocidos internacionalmente, no me gusta que diga eso, que están unidos por el uso de evaluaciones experimentales para contestar preguntas esenciales para las operaciones de la pobreza. Es muy difícil de imaginar. Lo que nos gusta es una metodología, que es el uso experimental de las evaluaciones. Porque tiene que ser diferente lo que yo les decía. La evidencia causal en las políticas. ¿Y qué es la evidencia causal? Primero, para cualquier problema, imagínense que tenemos un problema agrícola. Por ejemplo, de saber qué es el utilizante, es mejor para una producción, qué lo hace más sostenible, qué lo hace sustentable en el medio ambiente, qué hace que, no sé, que un color biológico no se dan, con un utilizante que se dan un poco orgánico, etc. Hay ciertas preguntas que ustedes tienen, dir a Dios, ¿no? dentro, y que también se van a transformar en alguna pregunta de política pública. ¿Qué tipo de agricultura hay que no tener en mi país? ¿Sí? Entonces, primero, partimos con el problema, y la población debe ser que apelé. Por ejemplo, en este caso, si queremos ver, quiero cambiar la, para, o sea, vamos a hablar de, ¿saben qué es una transferencia condicionada? ¿Con qué es? Sí, no, ¿quién sabe? Quién sabe, ya, la transferencia condicionada es un tipo de política pública, en donde el gobierno lo que hace es dar un bono a la gente más necesitada, ¿cierto? Condicionado a ciertas cosas. Por ejemplo, a que el hijo vaya al colegio, a que un hijo menor de tres años vaya al doctor una cierta cantidad de veces, y las condiciones las ponen los gobiernos. Si yo te digo, yo te traspaso en cada cuadra, en cada cuadra, en cada cuadra, en cada transferencia, con condiciones. Esa es una transferencia condicionada y está muy de moda en la luna media. Y, una de las cosas que podemos preguntar es que, generalmente, eso ayuda al que aumenta la asistencia escolar. Entonces, el problema en la población que nos centra es la baja asistencia escolar en el que tuvieras que tenía el espacio. Por ejemplo, el resultado esperado es el incremento de esa asistencia escolar. ¿Cómo lo queremos hacer? Con los programas. ¿Cierto? Que es la transferencia condicional. Y el punto, aquí, controvertido y el difícil de todo lo que me gusta, digamos, es saber cuál es el punto de referencia. ¿Contra qué comparo con esa vez si funciona? Y eso es algo que nosotros le llamamos contrafactual. ¿Qué es lo que me gustaría a mí? ¿Cómo te llamas tú? ¿Sí? ¿Marian? Me gustaría que... ¿Marian cuando tomó la decisión desde la semana, no es cierto? A mí me ha gustado ver otra Mariana clonada, que haya vivido la misma vida real y que no haya entrado a Zamorano. Y después seguir en el tiempo. Y ver a quién le está mejor. Te aseguro que a la Mariana que entró le va a ir mejor. Pero, para tener un contrafactor, me hubiera gustado tener un clon idéntico a Mariana, que ha vivido exactamente lo mismo que yo veo hasta que entraron. Y que la única diferencia entre las dos haya sido entrar a Zamorano. ¿Por qué me interesa eso? Porque esa es la única forma en que yo puedo atribuir que la diferencia que hay entre las dos es entrar a Zamorano. O sea, puede ser por varias razones. ¿O no? Puede ser porque tiene un papá más motivado, tal vez con mayores contactos. O porque una es más motivada ella que la otra. Hay razones que podemos ver y otras razones que no podemos ver. Y esta es la parte más difícil que lo hacemos. Entonces, ¿cómo creamos este contrafactor? Porque lamentablemente nos sentía un poco caro el musíguio de clonar. Ah, bien, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Se les ocurre cómo podemos tener un grupo idéntico igual? A que se ocurre se le agarra un novela, así que levanta la mano. Pero aquí hay un contrafactor limón bien importante. Imagínense que acá está la asistencia escolar. ¿Sí? Hay un porcentaje aquí que puede subir. Y si ven, imagínense que está la asistencia escolar en algún lugar o en cualquier país en Centroamérica. Y que desde el 2006, ¿qué es? Ha ido subiendo sistemáticamente. Pero entonces sí es baja. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, vamos a introducir un programa de estos transferencias incondicionados. Y vamos a ver, digamos, qué efecto tiene en la asistencia. Entonces, hacemos el programa en el año 2010. ¿Ok? Y seguimos tirando la línea. Bien. Y vemos esto. ¿Aumentó? ¿O no aumentó la asistencia escolar? Sí. ¿Aumentó? ¿Cómo la actúa por el programa de transferencias incondicionados aumentó? Probablemente. El punto es que no sabemos, ¿cierto? Sabemos que aumentó. Pero no sabemos si realmente fue causa de esto. ¿Cómo deberíamos saber? Si tuviéramos un contrafactual perfecto, sabíamos esto. Quizás. ¿Cierto? Entonces, sabíamos que en ausencia del programa, tal vez hubiésemos aumentado, pero hubiéramos un aumento aumentado menos. Esa es la relevancia del contrafactual. ¿Sí? Y antes de entrar un poco a nuestro plan de trabajo, les quiero contar cómo usted acéptame en el libro, pero si ustedes están mal en la parte del ícono, son mucho más científicos de lo que ustedes piensan. ¿Y cómo se hace en economía y en las ciencias naturales, también, esto del contrafactual, se hace con algo que se llama asignación a la teoría. Y la asignación a la teoría es tirar una moneda, ¿o no? O una lotería. Entonces, el azar juega un rol muy importante en esta ética. ¿Cuál es el rol al final? Es que si yo tirara, hoy día, si yo eligiera a dedos dos grupos, podría elegir a todos los que están en blanco y a todos los que están en azul. Pero hay una diferencia separada. Y si comparo el grupo de los blancos con el grupo de los azules, sería comparar peras con manzanas. ¿Por qué? Primero usted tiene 6 de 4º y usted es el de 3º. Entonces hay una llamada de conocimiento. Entonces ya estaría comparando algo distinto. Si yo, en este mismo grupo, tirara una moneda, estos dos grupos se dividirían proporcionalmente en el grupo de control y en el grupo de tratamiento. Por eso tiramos la moneda. Para que los dos grupos estadística y la parte sean iguales. En promedio iguales. Entonces, por eso juega algo tan importante el azar. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos nosotros, LECA, cuando implementamos políticas públicas para medir el efecto causado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles son los principales de trabajo entonces? Realizar estas evaluaciones de impacto rigurosos con nuestro afiliado, digamos. Segundo, nuestra segunda parte del trabajo es que nosotros realizamos capacitaciones para que todos seamos científicos y todos queramos aprender sobre esta metodología. Y tercero, creamos un impacto en políticas públicas. ¿De qué manera? Es que, dado que creamos evidencia que es buena, que es rigurosa, queremos que esa evidencia se use. Entonces, si queda apilada en un escritorio de algo, no nos sirve de nada. Y la evidencia, como ustedes saben, no es barata. Y en países con espacios recursos como los nuestros, es importante ocupar esta evidencia. Por eso, vamos a seguir. Tercera patita, que es lo que hacemos en Quilpa, es hacer que esta buena evidencia se extiende y se sepa y se utilice. Una de las cosas que queremos acá, importante, es, y una de las cosas que no voy a hablar más, es muy fuerte, pero, ¿usted cuando escucha evaluación? ¿Qué es lo primero que se les ve en la cabeza? ¿Examen? 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 Una prueba, un test de lo que han aprendido, ¿cierto? Es una evaluación para todos nosotros. Y tiene que ver con, ves, qué resultó lo que, si ya saben, o si ya aprendieron en esos casos, ¿sí? Cuando mi mamá me decía algo muy importante cuando viene muy mal en un examen, generalmente dicen, no te preocupes, el otro examen te irá mejor, ¿no? Mi mamá me decía, no solo el otro examen te irá mejor, tú deberías volver a ser el primer, porque si no, nunca vas a aprender lo que ya va a partir, y tengo un punto, ¿no? Y gracias a volver a estudiar algo bien, o sea, pero era insoportable mi mamá, pero tenía un punto. ¿Y por qué digo eso? Porque en la política de mi mamá, la evaluación no solamente era para control, no era solo para saber cómo estábamos, la evaluación era realmente para aprender, en la mente de mi mamá, la evaluación, el test o el examen, era para aprender, no era para que no pasara de curso. Y esto es algo que para nosotros es fundamental y igual, las evaluaciones de impacto, a diferencia de hacer una evaluación que ustedes van a saber, de monitoreo o de proceso, en donde nosotros vemos si las plazas se gastaron bien, si realmente llegamos a las comunidades que habían que llegar, etc., la evaluación de impacto se trata de aprender si es que realmente funcionó. No, no es, y no tiene que ver con control, no tiene que ver con si no te resultó, te trámite tu cargo, porque si es esto así, no tiene que haberse evaluado. Y es algo que queremos cambiar, el paradigma, la evaluación, sirve para aprender. Y estas dos comisiones que estamos mostrando acá, son un ejemplo de eso. Lo que hicimos en Comisión Grupula en Chile y en Comisión Chile en Perú fue, al no desde juntar a gente de la academia, a gente, a algunos privados, a gente del gobierno, es decir, trabajemos y veamos primero qué es lo más importante, en qué nos tenemos que enfocar primero, cuáles son los temas país importantes, que para eso ayudamos, por ejemplo, la estadística, porque ahí tú ves dónde hay que poner el ojo primero. Entonces primero mirar eso y después decir, ¿qué sabemos ya? Es la segunda pregunta. Primero es, ¿qué es importante como país hoy día? Segundo, ¿qué sabemos? ¿Qué evidencia relevante ya hay sobre estos temas? ¿Ha habido evidencia importante en otro país? ¿Sabemos si es que realmente puede ser habitable en nuestro país lo que ya hay? Y la tercera pregunta es, ¿qué no sabemos? ¿Por qué es importante el qué no sabemos? Porque es ahí donde queremos aprender. Y entonces hagamos evaluaciones, impactos, de lo que no sabemos. Eso quiere decir que no valoraremos el impacto de todo, que valoraremos el impacto cuando queremos aprender. ¿Sí? Y eso es un poco la idea de estas dos comisiones. Se hizo en Chile del 2010, o sea, armaron cuatro propuestas, dos de ocasión, una de crimen y una de acumulación de aquí, o sea, una de acumulación, y otra de juventud. Y en la Comisión Quipo se armaron siete proyectos de evaluación de distintos temas también que hay que estar. Ahora se deberían empezar a implementar cuatro. En Perú fue tan, tuvo un efecto tan, que se está haciendo otra comisión, supongo, la acaba de terminar. Una comisión en una región específica, se llama la Comisión Quipo-Gran, que es la región, que es donde hay un problema más específico de violencia, y la comisión se está enfocando en un tema de violencia, en este caso. Pero lo interesante aquí es, a partir de la pregunta, ¿qué es lo que no sabemos? ¿Sí? Y en este mundo también, que aquí, esto también no está en la explicación, pero les puede ser interesante para ustedes, en que hay cual hay ciertas iniciativas. Y hay una específica, por ejemplo, la edicultura, en donde dice, a ver, levantamos fondos en distintos lugares y decimos, todos los que quieran investigar el tema de la agricultura para la dinamérica, de temas que no sabemos, primero levantamos un white paper, decimos, que es como el estado del arte de la investigación, y eso está publicado, en ese momento, ¿eh? Y decimos, a ver, todo esto sabemos de agricultura y pobreza. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Alguien quiere presentar evaluaciones o proyectos de evaluación en los temas que no sabemos? Nosotros que financiamos. Es una iniciativa. Y hay una muy grande de agricultura y pobreza, por si se quieren meter en la página de JEPAR, para que vean, digamos, cómo los economistas también se meten un poco en el mundo, lo que lo habéis visto desde el desarrollo, de agricultura y pobreza, ¿sí? La segunda parte que se los reto es la estrategia del uso y la producción de la dinamérica. Me voy a acercar a las slides porque son un poco largas, pero les voy a decir un poco la idea general. Cuando les dije cuál es el problema, es que todo esto suena muy lindo, ¿no? Cada vez milamente decir, queremos crear evidencia para aprender. Pero en la vida real tenemos problemas. Tenemos problemas de temporalidad, tenemos problemas de incentivos, tenemos problemas de que hay gente que tiene distintos paradigmas y que no ven la evaluación de la misma manera. Entonces, esto es difícil de implementar. Por ejemplo, y el mismo que hoy día en la mañana, que suena como si yo hubiera ido al despacio del presidente, pero no así, suena más lindo. ¿No piensa que yo fui al despacio del presidente Piñera en mi país? Justo antes de que él lanzara una ley de postnatal, que a eso se va a firmar esto directamente, en donde él quería pasar de tres meses de postnatal a una extensión de seis meses de postnatal. ¿Y qué es lo que pasó mientras él dijo esta ley? Me hizo una discusión en el país muy fuerte sobre el tema. A favor y en contra. ¿Alguien puede entender que no hay eso? Ok, en contra de mayas necesarias, ¿por qué? Porque el puesto es un poco más caro, ¿cierto? Pero en Política Piñera existen muchísimas visiones del postnatal y de los efectos que puede tener. El efecto positivo lógico que se busca es tener mayor tipo de lactancia con el bebé, ¿cierto? Lo que muchas personas dicen que hace que haya un desarrollo cognitivo mayor en esos niños. Y por ende, aumenta las posibilidades de ese niño en el futuro. Esa es la una fase. Otra fase es la que dice, ok, pero el que empodreza, las familias tienden a ser más uniparental, eso dice, y más... De mamás. Mamás, no más solas, ¿cierto? Y si tú las dejas seis meses fuera de su trabajo, hace que pierda una oportunidad de ahorrarle, hace que les pague menos, porque son más costosas y tienen un efecto directo en el ingreso de su familia. Esa es la otra posición. El problema es que no sabemos ninguna de las dos, porque no existe evidencia. Entonces, lo único que se pasó durante ese proceso es que en Chile se discutió mucho de forma teórica. Lo que hizo, además, que se polarizara mucho el tema, porque nadie tenía la razón, porque nadie sabía. Todos vimos donde el presidente Piñera y yo, personalmente, le dijimos, evaluemos un piloto. Antes de que usted lance, ¿por qué vamos a universalizar algo? ¿Qué no sabemos? ¿Por qué no evaluamos algo pequeño? Lamentablemente y políticamente hay veces que hay findings políticos que son muy importantes de uno. Esto lo vamos a ver, lo prometí, en la campaña se hace. Pero si yo no le he dicho al presidente Piñera, ¿sabe qué? Hoy tengo evidencia de que esto funciona súper bien. En países parecidos a lo nuestro, ¿hubiese utilizado la evidencia que siente bien? Claro. Sí. O sea, el político tiene muchas ganas de ocupar evidencia, pero no de producir. Muchas veces. Sobre todo porque tenemos problemas de tiempo. Son problemas de tiempo. Y ese es el desafío que tenemos. El desafío que necesitemos producir evidencia para la vida. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros, en Chile, estamos tratando de empujar a algunas cosas, estamos tratando de empujar a la ciencia, todo lo más, etc. Pero ustedes como estudiantes, ustedes como sociedad civil, pueden empezar a correr la voz. El movimiento social hoy día es muy importante. De que para nosotros, y ustedes, porque ustedes saben, no te mudan, sus padres sí, pero, ustedes van a querer saber qué se hace con su plato. Y querer saber si es que alguien cierre un programa porque se cerró. Es porque no funciona. ¿Ni día no se funciona? ¿Y este programa que nos vamos a ir proponiendo? ¿Sabe si funciona? Uno puede pedir, como ciudadano, evidencia. Y es parte de lo que vamos a ir. Entonces, eso es algo que nosotros estamos tratando de impulsar. Que la gente empiece a pedir evidencia. Y ustedes no hacen en otras cosas. Lo hacen en los medicamentos. Por ejemplo. Un medicamento que ustedes no saben los efectos secundarios, ¿se lo toman? O sea, en acá hay un ciclo, hay un número en la elección, pero no sabemos si es nada. No lo tomamos. En política, público lo hacemos. En eso estamos, digamos. Porque todo eso es un resumen de todo lo que... De todas las cosas. Y bueno, lo último que les quiero mostrar es, entonces, son dos evaluaciones que un poco hicimos en Colombia y la otra, le hicimos en México, en Salvador y en Uruguay al mismo tiempo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no un programa de becas, tenemos 20 cupos y tenemos 1.000 postulantes. ¿Qué hacemos entonces? Ok, de estos 1.000 postulantes, elegamos los más pobres. Ok, llegamos a 400. De esos 400, ok, elijamos a los que tienen mejores notas. Ok, llegamos a 200, pero aún tengo 20 cupos. De esos 200, elijamos, por ejemplo, a quienes sus padres no tienen educación. Y puedes así seleccionar y aún así, si llega un grupo mayor a los cubos que tú tienes, por ejemplo, 50 postulantes y ya la elección entre uno y otro, la verdad es que es discrecional. Si tienes 20 cubos, ahí te lo utilizamos. Porque ahí lo más justo a partir de la empresa, la verdad. Porque le das la misma probabilidad. Pero es importante decir eso porque mucha gente cree que yo llego a la población cualquiera y tiene una modelo y no. Después de un proceso de selección, en ciertas circunstancias, se puede realizar y por eso también nos podemos ocupar esta metodología para todos. ¿Cierto? Pero ¿cuándo nos podemos ocupar? En estos dos casos. La primera noción es la capacitación vocacional para los jóvenes de favorecimiento a lo que hay que... ¿tú eres colombiano, no? Se llama Jóvenes de Acción. ¿La conocía? ¿La había gustado? Bueno, Jóvenes de Acción, ¿qué es lo que busca? Hay un problema grave, digamos, en Latinoamérica especialmente, de lo que se llaman los ninis. Ustedes no son ninis, tú también. ¿Qué son los ninis? Son los jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Los ninis? O sea, ustedes no son ninis. ¿Y por qué...? Bueno, laboralmente es un tema común de estudios, ¿sabes? Porque los jóvenes, sobre todo entre 18 y 25, digamos, y un poquito más de la verdad, no tienen trabajo, no buscan estar en arquivo, digamos. Y se han armado muchísimas políticas para mejorar eso y una es la capacitación. Claro. Y lo que hizo Jóvenes de Acción desde el 2001 al 2006 fue armar una capacitación de 6 meses, en donde 3 meses eran en aula y otros 3 meses eran en empresas. Entonces se les capacitaba, por ejemplo, en el empresario, el técnico en el empresario y después se llevaba 3 meses a una empresa para que arranciera más. ¿Cómo lo hicieron los colmenos? Bueno, lo bueno es que nosotros empezamos a hablar desde el 2005, cuando ya el programa estaba andando pero no estaba universalizado y faltaba una fase más. y lo que hicieron era, en 7 ciudades, en 7 ciudades más importantes de Colombia, había 134 institutos que iban a hacer estas capacitaciones y lo que le pidieron al instituto fue decir, ok, si tienes 20 cupos, eligen a 40 iguales. a 40 personas iguales para estos 20 grupos. ¿Qué lo hicieron ahí entonces? Ahí era el empresario. Entonces cada una de las instituciones tiró una moneda y 20 personas entraron y las otras 20 personas que no entraron fueron al grupo de control. ¿Sí? Se siguió entonces, digamos, durante 13 a 15 meses las 2 personas para ver el efecto final. ¿Sí? Hubieron 2.000 postulantes en ambos grupos. Entonces tuvimos bastante muestra, esto es por lo que ustedes estudian estadísticas, van a ver lo importante que es también muchos números, digamos, el importe de la muestra. ¿Y qué es lo que encontramos acá? Esto, aunque no lo crean, no es tan normal. Un 19,6% de aumento en los ingresos. Es muy potente. Ver que el 19,6% de las mujeres en esta casa, porque es el siglo de las mujeres, haya crecido, o sea, que el ingreso haya crecido en un 20%, digamos. Y que el empleo de las mujeres, el empleo formal, haya crecido en 7 puntos porcentual. ¿Por qué hablamos más de la mujer acá? Y es importante decirles, porque en este experimento, la actualización no resultó muy bien en los hombres. Eso quiere decir, nosotros decimos como si fuéramos científicos, que el experimento se rompió en el TREMEG. Que alguna gente se salió del grupo de control y entró a una capacitación, y alguna gente del grupo de tratamiento no tuvo la capacitación. Y el problema es que si eso pasa no anteriormente, el experimento ya no es lo mismo, y los dos grupos, entre el grupo de tratamiento y el control, ya no son los mismos. Entonces, las conclusiones que podemos sacar sobre lo que pasó con los hombres, son menos rigurosas. ¿Si? Que esto es muy bueno. Que esto es muy bueno. Claro. Podría decirlo más grande en los hombres, porque en este estudio nos da un efecto positivo, pero mucho mejor al hombre, y no sabemos si es porque es realmente menor, o porque el experimento no lo susto. ¿Si? Y el otro, respecto de una fraca en el TREMEG es algo que nosotros hacemos cuando tenemos causas, tenemos evidencia causal que se llama costo-beneficio, que esto ya es llevar a lo más práctico de lo más práctico de la evaluación. Que es decir, a ver, este programa nos costaba 750 dólares por niño. Por poco. ¿Cuánto ganan? ¿Ganan más que eso o ganan 10 dólares? Porque la verdad es que si ganan 10 dólares, no es un costo efectivo. Pero bueno, si ya sabes que el aumento del ingreso de la mujer es un 20% puede ser aquella. Supongamos que estas mujeres van a trabajar en promedio 30 años más o 40 años más. Si nos ponemos pesimistas, saliamos los diarios entre mayores. Entre, por ejemplo, preparados, etc. Si nos ponemos más pesimistas, en vez de hacerle crecer el ingreso, disminuíamos a lo más poco. Y en ese escenario que fue el más pesimista, la rentabilidad de este programa fue de 25%. ¿Qué ejercicio? ¿Sí? Y después llegar a esa cifra la podemos lograr porque tenemos causa. Porque podemos atribuir que este programa fue la causa de eso. Por eso es importante lo de la evidencia de causa. Si las leyes de política, ¿tendrás algo muy importante? Cuando yo les decía que la evidencia es para aprender, es porque la evidencia... ...es que se va a detrás de esto. Y uno es que la capacitación de jóvenes en habilidad específica puede facilitar la explicación de esto en el caso de la mujer. Eso va a aprender. Fácil. Sobre todo en las mujeres. Si al siguiente el acceso a los programas de capacitación puede crear mayores oportunidades laborales y beneficios para más jóvenes. Eso sabemos. y algo que no sabemos y por algo que no es posible es que el posible factor de éxito de este programa fue la combinación entre el aula y la basantía en la empresa ¿por qué no lo sabemos? porque no unimos un tratamiento distinto a las dos cosas combinadas pero lo que fíjense es que en este mismo periodo yo hubiera tenido un tercer grupo otro grupo de tratamiento que solo hubiese tenido el aula hubiese podido saber el efecto y hubiera podido comparar hubiera tenido aún más aprendizajes para otro político o para otro gobernante de otro lado entonces por eso es importante las lecciones que sacamos son bien públicas ¿sí? y el segundo no sé si conoces quiero que ustedes hagan salir o algunos fueron a construir un texto para mi país en Honduras ¿no? ¿has escuchado? no un texto de mi país es una fundación que partió en Chile en el 97 y que después se fue ampliando y hoy día ya están más de 22 países en la Unión América ¿y qué es lo que hace? construye viviendas de emergencia ¿cierto? en los asentamientos precarios ¿cómo se le llama el asentamiento precario a las favelas? barrios marginales marginales ¿ya? ¿a cómo? barrios marginales a los barrios marginales ¿ok? y en Latinoamérica son casas de cartón o casas de lo que hay o un palo etcétera entonces lo que hace texto es decir ok el primer paso yo laje siete a la mente eso es parte de mi corazón entonces lo que hace texto es decir ok partamos de lo básico tenemos una vivienda un poco mejor para después avanzar en otras cosas ¿cierto? pero saciéramos de esta preocupación inicial de la cabeza de cada persona para ver si van a avanzar en otro en empleo o en otras cosas y este estudio se hizo en tres países en El Salvador México y Uruguay y se hizo especialmente por algo que nosotros llamamos validez externa cuando tú tienes un mismo experimento en distintos contextos hace que los resultados sean más válidos para otros contextos ¿sí? porque en el caso de Colombia uno podría argumentar quizás solo en Colombia es más uno de los temas de lo que pasó en Colombia es que muchos dicen que puede ser representante de un tipo de país pero no podemos extrapolar lo que se tuvo para los que están con el no desarrollo entonces esto sirve cuando hacemos un experimento en tres países con contextos distintos para poder usar mejor las líneas de Irlanda ¿sí? cuando lo que dice acá el problema dos mil millones de personas vienen en barro marginales urbanos y carecen de una vivienda digna típicamente viviendas son estos de materiales de desecho como cartón o salate y plástico y tienen pisos de tierra y les falta de protección a los servicios básicos tales como los sistemas de agua y alta caña la precariedad la precariedad impacta salud seguridad productividad y nuestra región entonces ¿qué es lo que hizo el derecho de su servicio? y dijo miramos el impacto no de techo pero de la casa que el sitio se llama la media con esta casa de tres por seis entonces la misma es una casa de tres por seis o sea 18 metros cuadrados con madera y con techo de hojala ¿sí? pero que tiene piso que en la biomanía es un tema importante ¿sí? yo trabajé ahí entonces nosotros queríamos que la de Marte sino que queríamos que la casa era la solución era la parcería con esto queríamos producir un montón de cosas salud queríamos ver queríamos ver el impacto en ingreso el impacto en la cantidad de horas trabajadas de las mujeres mucha seguridad en Centroamérica mucha seguridad queríamos ver el impacto en muchísimas variables en la educación de los niños que creíamos que esta casa podía ir con la quinta esa es la casa ¿sí? ahí está el techo pero esa es la casa y poner esos palitos abajo es muy difícil pero alguien hay que construir es lo más muy difícil de la casa el techo dejar nivelado el piso es muy difícil la verdad ¿y? ¿qué era la evaluación entonces? la evaluación se realizó desde los estamentos precarios de México a salvar mi lugar y entre el 2007 y el 2012 la línea base que es la línea primera antes de que la línea base en economía en todo el estudio para sociólogos etcétera es la primera impuesta que se levanta antes de ¿cierto? de que ocurra la intervención la línea base fue de casi 700 en El Salvador casi 200 en México y 800 en Uruguay que es un montón de espectadores y la cuesta 6 meses se realizó 17 entre 17 y 27 meses después que se hizo la intervención la entrega para vivir entonces ¿qué es lo que pasó acá? el problema mejoró la satisfacción en la calidad de vida si tú le preguntabas a la gente ¿cómo pasa? ¿verdad que no? acá también se la autorizó porque 6 casas fueron en autoriz ¿sí? a la gente si tú comparabas lo que contestaba la gente con casa de la sin casa acá no se la autorizó un mismo asentamiento o sea la autorizó asentamiento ¿por qué? porque no queríamos ni vecino quieran como al vecino le construían la casa solo que uno lo autorizó ahí que su hijito no es la casa sino que los mismos asentamientos ¿sí? entonces empezamos a preguntar a la gente ¿cómo están ahora? y ellos sentían 15 centavos más de satisfacción por el escenario lo que es una variable blanca es muy importante es la verdad los indicadores de seguridad también mejoraron entre los hogares que se los recibió participar en el programa en El Salvador El Salvador fue el único lugar donde hubo un efecto de seguridad que también es por donde está ubicado digamos porque en México donde se hizo fue más del norte a las casas que no te va a ver no siempre y en Uruguay el problema de seguridad no está en la favela y para todos la calidad de los vivos mejoraron se desvía bien no se observaron ni mejorías ni en indicadores de salud ni en empleo ni en la posición de vida ni tampoco de educación acá no sale nada bien y en muchísimas otras variables que me dicen que vosotros no vamos a medir salud con muestras de sangre a esos niveles hasta a mí no se es que anemia viene a mejorar nada este es un gilita y esto es un gilita importante este es un gilito un millón de horas es un estudio originante ¿cuál es la lección más importante acá que hagamos en la educación uno bueno que claramente la satisfacción es importante pero lo que dice en el día la casa no es la patasea es lo que creíamos antes y eso es saber que no es la patasea y es importante porque nosotros creíamos que sí y estábamos al rato la segunda lección es que el techo aprendió y el techo hace traslaborar la pobreza desde muchas otras otras galias digamos que para mí lo más importante es de nuevo aprender el techo no se ha mejorado porque no está enamorado del programa el techo está enamorado de reducir la pobreza y quiere aprender cómo hacerlo si alguien estuviera inaugurado el programa defendería su reagua o su espacia y esta patasea lo que quiere hacer es aprender cómo realmente defendería la pobreza entonces esta es la principal acción de este programa y acá se levantará la naturaleza multidacional de la pobreza se requiere desarrollar programas complementarios que mejoren el jardín y siempre sería interesante haber pedido quizás que poniéramos baños en algo que no tienen empleo ¿cambiaría? son cosas que usan fuego bajo el que queremos también estudiar eso es lo que está lleno entonces fijarse en la bien se causan en los programas para aprender y para implementar lo que funciona mejor